Nicolás Hibic Nicolás Hibic categoría tercera, sí, tercera del abierto de Metz de quien Pinamar hizo, como dijo Diegues a mi espalda la bola muerta enfrentando a Aldo Pérez intentó intentó la pelota sigue y la que sale es un huevo me hace miedo el público pedía la gran Willy para Nicolás pero bueno, llegó muy justo bastante exigido para los que la hacen mi pregunta interna la practican o le salió naturaleza no puede ser juega contra pierna y juega muy bien pide que no pierna más porque comienza el saque de Hirsch entrega todo lo que tiene juega bien Nicolás está probando en la tercera hace una buena experiencia y está enfrentando uno de los mejores como Aldo uno es menor con el cañón con el cañón medio avido le salió es menor es menor es menor es menor y me lo saqué corto la bola queda larga más bien es ancha se lleva el primer game de Susaki ahí he jugado bien las dos pelotas jugando con Slice al medio de la cancha Cero se dejó estar Aldo volvió a atacar y lo hizo fuerte sobre el drive y se lleva el punto poniendo el motor iguales 6-0, 6-1 6-0, 6-1 nunca te sacaron una 6 bicicletas yo tengo como 6 bicicletas la pena me dice que te diga mi premio era un bicicleta pero vos corres y no se lo saben a buscar el leve mi premio es el torre de traga saque largo dejamos entonces aquí la cancha 5 del tenis resort para circuito tenis Leandro Ferrari la cancha Gracias.